Tu palabra dice el señor y clame a mi y yo te responderé Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tu no conoces Oiga mi hermano Con mi voz clame a Jehová Con mi voz le pedí misericordia Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mi Jehová escuchó mi oración Con mi voz clame a Jehová Con mi voz le pedí misericordia Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mi Jehová escuchó mi oración Tu eres mi salvador Y mi creador Y tu eres mi esperanza Mi victoria está en ti Sacia mi alma Y alabar en tu nombre Porque en ti Encontré mi salvación Tú eres mi salvador Tú eres mi salvador Tú eres mi roca fuérita ¡Aleunya! Thank you.. Even joder O mi voz clame a Jehová Con mi voz le pedí misericordia Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí Jehová escuchó mi oración Con mi voz clamé a Jehová Con mi voz le pedí misericordia Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí Jehová escuchó mi oración Tú eres mi salvador y mi creador Tú eres mi esperanza, mi victoria está en ti Sacia mi alma de lavaré tu nombre Porque en ti encontré mi salvación Señor mío Señor mío Ayúdame Señor Señor mío Gracias.